Por fin nos encontramos en San Salvador Miren nada más el atol que me sirvieron mi gente linda Tengo pues la curiosidad de qué sabor tiene este atol Pero primero que nada, observen nada más, qué delicia Hola, hola mi gente linda, bienvenidos a un video más Espero que se encuentren muy bien Realmente estoy muy contenta, muy feliz y muy emocionada Ya que uno de mis sueños se va a cumplir y por fin la espera ha terminado Les cuento que hoy vamos a visitar el primer país de Centroamérica Que es El Salvador Les comento que ahorita me encuentro en la frontera de Guatemala y El Salvador, Las Chinamas Es algo impresionante como este puente divide dos países Pero antes de ir a la capital salvadoreña les voy a mostrar un poquito de esta frontera Y también les voy a dar los requisitos de cómo entrar al país Tierra de las Pupusas Lo impresionante de esta frontera es que tiene un río que divide los dos países Entonces de este lado tenemos Guatemala y de este lado tenemos El Salvador Este río se llama Río La Paz Mi gente linda, nos encontramos todavía en Guatemala Pero si cruzamos el retrero donde dice Bienvenidos a la República del Salvador Entramos oficialmente al país Así que vamos por esta aventura salvadoreña Y bueno mi gente linda, ya nos encontramos en tierras salvadoreñas Para entrar en este país solamente necesitamos nuestro DPI o pasaporte No cobran nada al ingresar Bueno mi gente linda, después de aproximadamente 10 horas desde mi bello pueblo de Todos Santos Por fin nos encontramos en San Salvador Tal vez se preguntarán por qué nos venimos a otro país Pues bien que saben ustedes A mí me encanta probar la comida especialmente de otros lugares Entonces ese es el propósito de este video y de llegar a este país Vamos a ir a probar la comida tradicional de San Salvador Así que acompáñenme Bueno mi gente linda, esta es nuestra primera parada aquí en Los Planes Me recomendaron mucho este lugar Queda a 20 minutos del centro de San Salvador Nos encontramos con unas ventas de comida salvadoreñas Esto me llama mucho la atención Entonces vamos a probarlas Vamos a buscar algo típico Algo pues que nos impresiona Entonces acompáñenme Ojalá pues nos vaya muy bien en busca de estas comidas Bueno amigos, nos encontramos aquí con un atol típico de Salvador Tengo una curiosidad de probar esto Ahorita pues ya la pedimos Aquí nos va a servir aquí nuestro amigo salvadoreño Gerardo Gerardo Cuéntanos un poco de qué es lo que lleva el atol El atol chuco está preparado de maíz negrito Maíz negro El maíz negrito se deja preservar un día Se muele y ahí ya sale el chuco Y al chuco se le agrega ayhuaste Es la semilla de ayote Se tuve ya molida y ya sale Sí, sí, sí Al chuco se le agrega esto y los frijoles Frijoles Frijolitos Frijoles Y si usted desea usted lo acompañe con chile y pan Pan francés Pan francés Bueno aquí nos está sirviendo Él tiene un color como moradito por ahí Sí Por el color del maíz Ajá, el color del maíz Sí Así es Así es El maíz negrito Así le pide el color Aquí se está derritiendo el ayhuaste Ya le agregó lo que es la pepita Un poquito más para que le... Tiene que estar espeso al gusto de la gente Sí, el ayhuaste tiene que estar prácticamente casi puro Ah, bueno Puro, el líquido Bueno, ahorita vamos a prepararle su atol chuco Es una preparación muy interesante Esto no lo podemos encontrar en Todos Santos Y ya lo había escuchado de que era un atol aquí Pues típico de Salvador Y pues aquí lo encontramos Y tengo la curiosidad de probar este atol Es muy interesante como lo están preparando Y todos los ingredientes son muy interesantes Que en Todos Santos no podemos encontrar un atol así Le agrega más de lo que es el maíz negro Atol de maíz negro Aquí está su opción Si usted desea agregarle chile Sí, póngale chile 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 Sí Usted me avisa Ahí A ver si no pica No, no pica mucho Si usted se lo llevo a la mesa Para que Ok, gracias Miren nada más el atol que me sirvieron mi gente linda Tengo pues la curiosidad de qué sabor tiene este atol Pues para empezar mi día en El Salvador Pues es un atol pues muy interesante Vamos a probar Tiene un sabor muy interesante mi gente linda No sé cómo explicarles Pero más o menos tiene un sabor como la sopa que hicimos En el primer en vivo de las pepitas que tostamos Tiene ese sabor como con papitas, con frijol Ya que esto tiene frijol entonces a veces lo acompañamos con frijol Así es el sabor, así es el sabor de este atol Pero es demasiado delicioso Realmente me gustó Y el toque del picante le da pues otro sabor No es nada picoso Es ligero No pica nada Está demasiado delicioso Realmente pues me ha impresionado este atol Que jamás voy a poder probarlo otra vez Pues bueno eso digo yo pues uno nunca sabe Esto está demasiado delicioso Este atol está a un dólar Y pues vamos a seguir probando más delicias del Salvador Pues aquí tenemos el segundo platillo que es yuca frita Las están acompañando con verduras Acompañan con vegetales ya sea rábano, pepino Los tomates Los tomates Ahorita le vamos a echar el curtido ¿El curtido de qué está hecho? El curtido está repollo picado y se le echa vinagre Repollo, vinagre Este curtido va pasado por agua caliente Para matarle cualquier bacteria Bacteria Para así el cliente se lo come más satisfecho Estos dos platillos lo podemos acompañar con pescado, con chicharrón ¿Qué más? ¿Qué más lo podemos poner? Ya sea merienda Merienda que es como... Estas son las pepes, Camila De pescas Esos pescados son salados, ¿verdad? Sí, sí Prueben Son salados Ya vienen solo para que uno los fría Y servirlos ya a la lluvia Se le vamos a poner chicharrón Este es carne de cerdo Que ya frita Carne de cerdo El famoso chicharrón Nosotros le decimos chicharrón Pero al cuero pues... Ah, la... Pasado así frito, ajá Ah, nosotros aquí le decimos chicharra Ah, lo llaman diferente Y a estas les llamamos carnitas Carnitas Ajá No es pura carne, ¿verdad? Sí Ya, para aquí solo le agregamos la salsa Amigos, estos platillos realmente no los podemos encontrar en Guatemala Especialmente en mi bello pueblo de Todos Santos, Cochumatán Yo sé que son los mismos ingredientes En Todos Santos podemos encontrar las mismas verduras Las yucas Pero aquí las preparan de diferente manera Y realmente pues tienen una presentación muy diferente a nuestros platillos Entonces vamos a probarlos Bueno, llegó el momento de probar este platillo Me dio curiosidad por los pescaditos que tenemos acá Realmente pues nunca he probado uno así Que tenga pescados Vamos a darle Está muy delicioso Miren amigos Estos pescaditos Estos sí los encontramos en Todos Santos Estos son demasiado delicioso Y bueno, vamos a seguir probando Con la yuca Le vamos a poner esto Y el curtido Delicioso Bueno, nos despedimos de este lugar Ahora vamos en busca de otro platillo Que es acompañado con yuca más natural Que nos recomendaron Un pueblito Entonces vamos en busca de eso Así que acompáñenme Señor, buenas tardes ¿Qué tienen para comer? Una yuca con chicharrón Solo eso tiene Cangochado Sí Con merienda ¿Cómo? Con merienda Sí Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que tiene aquí? Bueno, esta es la hoja de Bihawé Que se usa para que adorne la yuca Y de hecho Esta le da un sabor distinto Porque ya he probado Si la yuca En bolsa O solo la bandeja Y no le da el mismo gusto Que le da la hoja de Bihawé Ah, bueno Tiene Tiene por qué Ah, bueno Entonces prepárenme Un aceñito Por favor ¿Y cuántas las tiene? Hay de 2 dólares Y hay la que lleva Más especialidad De 3 dólares 3 dólares Denos la de 3 dólares Para ver Ok Esa es la yuca ¿Esto qué es? Es el curtido ¿Cómo? Curtido El curtidito Vamos a poner cebollita picante Acá Y le vamos a poner ensalada Ensalada fresca Vamos a poner ensaladita Muy interesante Cómo lo preparan Sí El pepino Vamos a ponerle tomate Y el perrito Que no debe de faltar Todo le da su toque Ahora vamos con la carnita No sé qué gusta que les ponga Hay hígado Hay cachete Hay carne Carne Vaya Vamos a buscar la carne Hay solo carne ¿Cachete no? No Carne Solo carnita Sí Voy a buscar la quema doradita Eso sería Para otro pedazo de tomate Es de tomate Este es de tomate Acá está la quema doradita ¿Vaya mi amor? Gracias Ahí está la quema doradita Pero primero que nada Observen nada más Qué delicia Esta carne que vemos acá Se saca de la cabeza De cerdo cochino O como ustedes Lo conocen Ahora sí Mi gente linda Provechen Mi gente linda Yo no sé cómo se come Solamente Estoy disfrutando De este rico Manjar Realmente Está Delicioso Tiene verdura Picante Carne Y yuca La combinación De la yuca Con la carne Es realmente Delicioso Se los recomiendo Bastante Así que Visiten El Salvador Voy a acompañar Con una bebida Salvadoreña Que se llama Cola Champagne Vamos a probarla A ver De qué Es Tiene un olor Tiene un olor muy Rico Un sabor También muy Delicioso Nunca lo había probado Es un sabor Diferente Me gusta Todo esto Me está gustando Mi gente Bueno Seguimos En busca De estas comidas Salvadoreñas Únicas En el mundo Música 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 ¡Gracias!